Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo de volverme atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Que voltearía el muro que de ella me separa Que borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo de volverme atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Miren si se pudiera ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Ah, 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 es uno de los bellos momentos recuerden A noches aquellas que mis brazos palpitaban, sueños y sueños al tiempo no vuelven Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba, nunca y nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara, sueños y sueños al tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba, nunca y nunca el tiempo no vuelve Ya nunca el tiempo nunca tendré el hijo aquel que yo así Llegar el hijo aquel que yo soñaba, ya nunca el tiempo no vuelve ¿Qué es lo que yo así? Lo que yo soñaba, lo que yo soñaba, lo que yo así? ¿Qué es lo que yo así? ¿Qué es lo que yo soñaba?